El sol se despuntaba anunciando el nuevo día y en las calles se advertía el barullo matinal Allá en el nosocomio una vida se extinguía tras de su lenta agonía partió hacia la eternidad Recuerdos de otros tiempos vienen hoy a mi memoria como un eco de la historia, un pasaje del ayer de aquel hombre famoso que dio nombre y gloria al deporte nacional un gas entre los aceres, figura continental de aquel hombre famoso que dio nombre y gloria al deporte nacional un gas entre los aceres, figura continental fue un maestro sin igual que nos hizo delirar lo grande de su juego y de su escuela América ha palpado bien su nombradía Europa también lo supo apreciar Al despedirse de ti, la afición con emoción la afición con emoción 你好, gracias a mi mamá заo marzo agonio par¿ así agonio ерш